...de nuestro gran y coloso catamarqueño. En esta oportunidad, desde 54 años, estamos en la escuela primaria 484, que es de Las Tijitas, conjuntamente con la secundaria, va a haber talleres municipales, provinciales, CAF, va a haber también una experiencia de voluntariado de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos en el video que se hizo sobre el dique, en cuanto a hoy en día el dique de Las Tijitas, y también la parte histórica, que es lo que nosotros estamos recuperando a modo de generar raíces que corten nuestra identidad, porque es un dique particular en el mundo y es nuestro. ¿Y por qué es lo que usted tiene de particular en el dique? El dique de Las Tijitas es tercero en el mundo, en su tipo, hay dos en Estados Unidos, el nuestro es el tercero, y en Catamarca se comprueba, se llama tecnología del suelo, que es la acumulación de águidos. En centros de arcilla, después de paredes verticales, de necesitas, de cantidad, de mezcla de arcilla, limo y piedra, y la particularidad que tenemos en Catamarca es que es sísmico Catamarca, y eso estaba en la teoría, que vino a inspeccionar el ingeniero Casagrande de la Universidad de Harvard en la década de 50, y bueno, veía que la estación fue favorable, y todavía estaba en veremos la cuestión teórica de que sea resistente el sismo. Bueno, el día de hoy, evidentemente, se cumplió la teoría, y bueno, somos el primer ejemplo del tipo de construcción. Así que bueno, estación en el mundo, todo lo que fue la tecnología de avanzada, porque venía agua energía, la empresa Sadov, italiana, y la empresa Weren y Winsinghardt, de Alemania, que vinieron después de la época de ARRA, entonces trajeron todo su mano calificada, particularmente, a esta obra que fue de vanguardia para esa época. Entonces, no tan solo desde el punto de vista tecnológico, que tiene una importancia única en Argentina, sino también cultural y social, porque ha contribuido a los procesos migratorios de las personas que trabajaron, y algunas concentraron en Catamarca, en Catamarca Central, y sus descendientes habitan, y bueno, tienen ese condimento de haber tenido el abuelo que vino de otro lado. Es una cosa muy importante, que nosotros estamos rostrando en la historia, y vemos cómo se han por ahí perdido los apellidos originales, porque no eran hijas mujeres, pero si uno empieza a indagar, hay gente para recuperar, y bueno, tener en cuenta e incorporarla en nuestra identidad como pueblo. Pero, en este dique han participado muchos ingenieros, mano de obra que ha venido de afuera a preparar, bueno, personas de acá para que puedan construir esto. Claro, tenemos que pensar que la mano de obra calificada venía juntamente con estas empresas, como te digo, la primera es la italiana, que trajo españoles, italianos, portugueses, con 16 países, grupos mayoritarios que vivieron para trabajar en el dique, que más, bueno, ahí están incluidos los latinoamericanos, ¿no? Pero, digo, después vino la gran inviercia que trajo alemanes, rusos, polacos, yugoslavos, que tienen descendientes en Catamarca, y bueno, después por cuestiones de obra también se fueron a otras obras, pero digamos, vos imaginate que en esa época se declaran los derechos de los trabajadores, y todo lo que fue en estos puntos, y bueno, nosotros vemos en los registros de los inmigrantes en cómo ellos valoraban el hecho de trabajar ocho horas y que te paguen horas extras. Eso fue totalmente asombroso, y que encima decían, te dan casa con baño. Es decir, como obra y como diseño, tenemos en cuenta que hoy en día no hay una obra que se congreve. En 1900 personas es orgánico, más que te den casa y que te den un pueblo, porque tenía cine, tenía iglesia, maternidad, tenía correo, escuela, entonces de vanguardia, a cloacas, tenemos al día de hoy cloacas, que hay tanto problema ahí en otras localidades. Bueno, entonces hay muchísima información, pero nuestro trabajo es nuestro deseo que se incorpore en la identidad de todos los catamarqueños, porque el Dique de las Periquitas nos da agua hasta el día de hoy, nos va a dar por muchas más generaciones a tres departamentos, nos da vida y hay que hacerle honor hasta ver a Nobre y a sus trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias.